Bien, mis queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa especial que ha preparado Venezuela de Televisión luego del programa del Presidente de la República, en contacto con Maduro, programa transmitido a través del sistema radial y televisivo de nuestro país. Nosotros vamos a estar conversando acerca de distintos temas, para ello nos va a acompañar el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestra Asamblea Nacional, Andrés Eloy Méndez. ¿Cómo estás, diputado? Buenas noches. Muy bien, Luis José, y bueno, disfrutando aquí junto a ti, y a los muchachos del equipo de BTV, el programa, la dinámica de este programa de nuestro Presidente Nicolás Maduro. Así es, hay una serie de noticias que vamos a estar comentando, usted tiene unos datos bien interesantes. Antes tenemos que presentarles una información de última hora, ya está circulando a través de algunos medios de comunicación, nosotros se las presentamos de inmediato, y es que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, sancionó con prisión de 12 meses al alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, por desacato a una decisión del máximo tribunal. Asimismo, el fallo ordena el cese de Cabellos, como alcalde de Ceballos, como alcalde de San Cristóbal, la sentencia se aplica basada en el artículo 31 de la Ley de Amparo Constitucional. Son los datos, información de última hora, recuerden ustedes que el alcalde de San Cristóbal, al igual que el alcalde de San Diego, allá en el estado de Carabobo, están retenidos por haber desacatado exhortos del Tribunal Supremo de Justicia, y creo que por allí podemos comenzar, diputados, comentando su opinión, su reflexión respecto a esta sentencia del tribunal. Claro, cómo no, primero que todo hay que decir que el pueblo del Táchira, el pueblo táchirense y otras personas en particular solicitaron hacer valer derechos colectivos y difusos que tienen, en este caso, los vecinos del municipio de San Cristóbal, de la ciudad de San Cristóbal, de donde este señor Ceballos es alcalde, aludiendo obligaciones de las cuales él tenía que cumplir y estaba omitiendo obligaciones y deberes que estaba omitiendo, como por ejemplo, recolección de basura es su obligación, señor alcalde, un tránsito libre y fluido en su municipio es su obligación, levantar árboles que hayan caído o hayan tumbado tristemente hacia las vías, es parte de la obligación de usted con sus cuerpos bomberiles y otras organizaciones y estaban siendo omitidos. El tribunal supremo de justicia en sala plena hace un llamado al cumplimiento de la ley y la constitución como máximo tribunal del país, además en el marco de sus funciones. Este llamado es inobservado y más aún desacatado por el alcalde Escarano de San Diego, por el alcalde, en este caso, Ceballos de Táchira, para tales efectos el Tribunal Supremo de Justicia tiene un mecanismo sancionatorio penal para los desacatos de sus mandatos, para un alcalde o para cualquier funcionario que esté entrando en desacato, que prevé las penas de privación de libertad y hay que decir que la pena de privación de libertad tiene una pena accesoria para quienes han sido electos a cargo de función pública, que es la separación del cargo, porque funge esto como una sentencia firme que de inmediato amerita la destitución del cargo y en el caso tanto de San Diego como de San Cristóbal, convocar a unas nuevas elecciones porque es antes de la mitad del periodo, el periodo del mandato que la constitución y la ley le da a los alcaldes de estos municipios. Colegas parlamentarios, colegas suyos, han asegurado que se violó el debido proceso en el caso de los alcaldes, que debió ser la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia la que emitiera, en todo caso, una sentencia para los alcaldes. Este es un país donde cada quien expresa su opinión, y son opiniones que son, si se quiere, respetables desde el punto de vista del debate democrático. No obstante, los procedimientos para el desacato, primero para el llamado al cumplimiento de la ley, el llamamiento que hace el Tribunal. Segundo, una vez cumplido un periodo entrando en desacato, el Tribunal Supremo, porque es la sala plena, la misma sala plena, el sujeto en pleno del TSJ el que solicita el llamamiento al orden constitucional y legal a este funcionario. Él desacató a la sala plena, y la sala plena lo sancionó tal cual como lo establece la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Algunos aseguran que desde el punto de vista político, obviando tal vez los detalles en términos jurídicos que usted plantea, era absolutamente inconveniente proceder de esta manera en contra de los alcaldes por el clima político que vive el país, la situación de conflictividad en algunos de los municipios del país. Básicamente estos dos, en los cuales los alcaldes han sido sancionados. ¿Qué responde usted? Por el contrario, yo creo que cualquier funcionario público que esté en desconocimiento, en desacato, en contumacia o en una actitud belicosa contra el Estado de Derecho, la Constitución y sus normas, de inmediato los mecanismos de la democracia deben funcionar. Los mecanismos de la constitucionalidad y en este caso el bien tutoriado que es la paz, el orden interno del país, debe funcionar y activarse de inmediato. Yo estoy persuadido. Eso no potencia la conflictividad. Por el contrario, yo estoy persuadido que el pueblo opositor del Táchira, de pronto, hasta ahorita, sigue siendo mayoría. Y ese pueblo opositor de San Cristóbal, específicamente el municipio, puede darse un nuevo alcalde si sigue siendo la mayoría que demostró y electoralmente ellos seguirán teniendo el espacio. Pero tiene que ser un alcalde que cumpla con la Constitución y con la ley. Igual nosotros en el PSUV aprovecharemos, por supuesto, una oportunidad más para tener un buen candidato, para impulsar el desarrollo del Táchira y probablemente, bueno, daremos, sin duda vamos a dar una gran pelea. Pero lo que quiero significar es que el pueblo mantiene su derecho intacto de escoger un alcalde, por mayoría de manera democrática, porque el alcalde que eligió decidió una ruta no democrática, no dialogante y, si se quiere, hasta no constitucional, en la forma de ejercerlo. Entonces el tribunal estaba obligado a hacer dicho llamamiento. Él desacató el llamamiento, el tribunal sancionó en el marco de la ley de Tribunal Supremo. Usted no es dirigente de oposición ni tampoco, suponemos, tiene claravidencia para, digamos, prever lo que pueda suceder, pero tocará a los sectores de oposición decidir si participar o no de esos procesos electorales, el de San Diego y el de San Cristóbal. ¿Qué expectativa tiene usted respecto a eso? Porque es una decisión que puede marcar incluso el rumbo de los próximos años, en año y medio hay elecciones parlamentarias. El único antecedente que ha tenido la oposición de no participación en el proceso electoral ha sido la Asamblea Nacional 2005. Y le fue tan mal que todos asumieron públicamente el ratón moral histórico por ese tremendo error de no participar, porque en política los espacios no quedan vacíos. Si tú no los asumes, otro lo asume por ti. Yo estoy persuadido, además por las disímiles posiciones que hay, por lo menos en tres bloques opositores, en la cual el señor Ceballos pertenece al violento, al no constitucional. Los otros sectores van a activar y pondrán su candidato, además en la cual tienen una opción sin duda importante a poder obtener o mantener ese espacio político en la alcaldía de San Cristóbal. Bien, bueno, hemos aprovechado para conocer su opinión acerca de esto, que es una información de última hora, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero hay otras circunstancias por las cuales nos acompaña el diputado Andrés López Méndez. Hay una serie de elementos que, al calor de las investigaciones que han realizado las autoridades venezolanas, están haciéndose públicas y que señalan, digamos, comportamientos irregulares, violentos de algunos sectores en nuestro país. Usted tiene allí una serie de elementos que es importante que el país conozca y usted nos explicará de qué se trata, ¿no? Sí, Luis José, y bueno, el pueblo venezolano en pleno. Es importante manejar esta información con el mayor sentido de responsabilidad, con la cantidad de pruebas y la contundencia necesaria ante el país. Porque quiero decir, de manera absolutamente responsable, que en Venezuela, lamentablemente, se ha inaugurado, en este periodo, en esta fase histórica, se ha inaugurado un modo de hacer política por un sector de la oposición, el terrorismo paramilitar. Y esto que digo, lo estoy diciendo con absoluta responsabilidad y todos los elementos de convicción en mi mano, para mostrárselos al país. Quiero decir, además, que en este momento, a esta hora que estamos hablándole al país, a través de BTV, a nuestros compatriotas venezolanos que aman la paz, nuestros cuerpos de seguridad de Estado están realizando allanamientos y detenciones de un grupo paramilitar que ha venido proveyendo de armamento de armas largas a francotiradores y de todo tipo de fabricación clandestina de armas y adecuación de armas para asesinar guardias nacionales, policías nacionales y civiles que se ubiquen torno a las barricadas o lo que se conoce como guarimbas, que no son más que la expresión concreta del foco del terrorismo político, el caldo específico para ejercer el terrorismo político, el terrorismo paramilitar. Esto lo digo, Luis José, con un altísimo sentido de responsabilidad. Además, con nombres y apellidos le vamos a decir al país quiénes están hoy detenidos ya a esta hora y por qué. Y por razones obvias nos vamos a reservar quiénes están siendo en estos momentos allanados y serán detenidos en los próximos minutos o horas para mostrárselos al país. Hay una serie de pruebas allí. Hoy mismo, en la mañana de hoy, fue allanada una vivienda en el sector Prados del Este. Dicha vivienda venía funcionando como el centro, un centro de industria de fábrica de armas clandestinas para francotiradores y tiradores paramilitares. Voy a empezar a mostrar al país algunas imágenes que son lamentables, tristes, pero antes de ello, demostrar estas imágenes yo quisiera que el país se escuchara y viera un audio, video que trajimos para luego contextualizar los actores, además que el audio es muy explícito, el audio per se, los señores no tuvieron ningún recato, ningún rubor en la conversación más allá de uno que otro eufemismo o disfraz que trataron de utilizar al principio, luego estos dos, tres minutos de conversación discurren en la conflagración de personajes vinculados y confesando tráfico de armas, adulteramiento de armas, fabricación de armas letales, distribución de las mismas en estas barricadas o guarimbas con sus objetivos, lo cual denota que el país está al frente de una organización terrorista paramilitar coordinada por la oposición violenta que lideran algunos señores y sin más yo prefiero luego sé que el país a manera de primicia pero además de manera muy seria muy responsable escuche y vea el audio. Así es, un audio que nos ha hecho llegar el diputado al canal venezolana de televisión y vamos a escucharlo de inmediato. ¿Aló? ¿Aló? Ajá. ¿Alé, dime? Mira, Raúl, el juguete ya sabes qué es, ¿no? Ajá, sí, ya me he ido. No lo vamos a repetir. Entonces, fíjate tú, yo tengo lo que va en la punta que se enrosca, o sea, que sería la misma la misma rosca que hay que hacerle, pues. ¿Ok? ¿Ok? ¿Hay posibilidades? Claro, claro. Ok. Dime cuánto cuánto te tengo que dar y para cuándo lo tengo listo. Déjame, déjame primero cuadrar el material, ¿sí? Pero no tienes, no tienes como para hacer, mira, honestamente, si hay posibilidades, son como tres. Yo tengo un torno trabajando, pues. Ok. Ahora, ¿y en qué crees tú más o menos en cuánto, en qué tiempo estaría listo eso? No, ahí no se hace en una semana está listo. Ok, óyeme, yo tengo, como te digo, igualito que un silenciado de un carro, igualito. Bueno, me imagino. Lo mismo, lo único que lleva más precisión, lleva las, lleva las rocas, la dais. Es una arandela que lleva varias arandelas con huecos diferentes, ¿no? No, 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 yo no lo hago sin eso. Vamos a hacerlo. Nada más lo has visto tú en Misión Imposible, lo has visto. Ahora una cosa, mira, este, ¿cuánto me, cuánto me va a cobrar? No, no, es que no te puedo dar precio. Hay que ver de qué largo, qué tanto lo quieres tú, que no suene, no sé, que no suene nada. Sí, no, la idea es que no suene nada. Es que de hecho, de hecho, yo los he tenido en mi mano. Acuérdate que eso le quita potencia al, 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 a la broma esa, oíste. Sí, sí, me imagino, no, pero cuando tienes el poder así, si el bicho tiene, vamos a suponer, 1500 metros fijo, bueno, no te puedes poner a, a, a dar a ninguna naranja a 1500 porque no le vas a dar, porque le quita potencia, pero por lo menos efectivo a 1000, por lo menos. qué más, de verdad que lo, se necesita urgente, ¿no? Pero yo tengo quien vende esa vaina también, oíste. Ah, bueno, pero, bueno, pero lo tienes. Sí, yo tengo quien vende esa vaina. Oye, me ganes de sus reales y me dices cuánto hay. que venda los bichos completos, los bichos completos. ¿El juguete completo? Sí, el juguete completo. Bueno, eso está bueno, eso no es malo, pero, tiene que estar lejadito porque la vaina no es, no es juego. Sí, sí. Eso es, tiene mucho cuidadito. Carlos, Carlos, Carlos Llanes, a mí me dicen camión, yo trabajé en Radio Caracas, en Cuéntame ese chiste. Sí, tú no eres el que tiene el candadito. Sí, entonces tú me conoces. Ah, yo te he visto por Santa Mónica comprando pelitos. Ah, bueno, está bien, entonces, soy yo. Vale, pues, de pinga. Ok, chau, pues, chau. Bien, ahí está ese video, ustedes acaban de escuchar un audio que nos ha traído el diputado Andrés Eloy Méndez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado, por lo que viene. En la imagen, hay dos nombres allí, dos personas identificadas, Luis Raúl Ramírez y Carlos Llanes. ¿Quiénes son estas personas? Y digamos, ¿qué es lo que de algún modo revela esto? Que entendemos, hay una conversación allí para la adquisición de armas. Es lamentable, de verdad, tener que presentarle esto al país. Esto no es algo que pueda alegrar. Pero sin duda, es necesario hacerlo. Porque tenemos la obligación de conjurar a los sectores paramilitares, terroristas, financiados y promovidos por un sector de la oposición. Vale la pena destacar que ese juguete al cual ellos tratan de ocultar y definir, que se le pone en la punta y se le enrosca, ellos están hablando de supresores o silenciadores de sonido. ¿Qué cosa tiene un alcance de mil a mil quinientos metros que le pega una naranja? Evidentemente, es un arma de un francotirador. Pero no es una naranja la que le han pegado. Es a guardias nacionales, es a policías nacionales, e inclusive a civiles. Y voy a explicar por qué. Porque el señor Carlos Llanes, alias Camión, chistólogo de Radio Caracas Televisión, como él lo confiesa en la conversación, ya está preso. Está detenido y está declarando. El señor Luis Raúl Ramírez también ya está preso. Está detenido y está declarando. Hay un tercero de ellos que no aparece en esa conversación, pero el procedimiento llevó también al allanamiento de su vivienda, además donde se consiguió el mayor arsenal que voy a proceder a mostrar al país. que es el señor Jaques o Jaques Strainens creo que se pronuncia. Padre de Natalia Strainens, artista, actriz venezolana, respetable, actriz venezolana, también de RCTV, por cierto, que entiendo que hoy residenciada fuera del país. En la casa del señor Strainens, proveedor digamos el armero el que fabrica y reconstruye armas por cierto ilegales les borra el trazado del plomo entre otras cosas se incautó lo siguiente. Entonces hoy empiezo a mostrar las imágenes al país. Aquí tenemos lo que se conoce como vaina que es donde se recarga el plomo. Dicho plomo se recarga además bajo cualquier esquema y lo aliñan el plomo haciéndole huecos para que generen peor o peor daño a la gente o lo adaptan a sus fines macabros. Este es el recargador de estas vainas fíjense la cantidad ¿no? No es huevo fíjense la cantidad este es el recargador que utiliza el señor Strainens padre de la actriz Natalia para recargar estas vainas. Se le incautaron todos estos químicos estos son los químicos para el procesamiento de dicha elaboración de proyectiles y puesta a punto de las armas clandestinas. Estas son las herramientas esas fotos de hoy que en esa vivienda del señor Strainner Jake en Prado del Este en una vivienda fíjense todo lo que había en una vivienda con que se trabaja la metal mecánica para la preparación de las armas y la elaboración de las partes es decir colocarle la mira de francotirador colocarle la rosquita que va en la punta como bien decía el señor que no es más que el silenciador o supresor de sonido y además prepararle el calibraje a todo tipo de proyectil aquí está esto es parte y es bueno que el pueblo venezolano lo vea y lo conozca y ya le vamos a hablar de quien financió todo esto y quienes están detrás aquí tenemos en lo incautado es como cuando tú vas a ensamblar un vehículo necesitas autopartes para ensamblarlo o aquí más bien digamos necesitas el vehículo deshuesado para montarlo en el centro clandestino bueno aquí están las partes de las armas aquí vemos diferentes culatas y otras partes de los armamentos que se utilizan para ser armados clandestinamente y después no puedan ser detectados por los cuerpos de investigación porque el armamento no está en circulación y el plomo no tiene trazado fíjense porque ellos se enteraron de que como en las semanas pasadas cayeron producto de las eficientes investigaciones del SICPC y de nuestros cuerpos de seguridad venían cayendo presos algunos francotiradores dentro de ellos un presunto asesino del capitán Guillén Araque un chino de nombre Chen Han Kuan entonces se vieron en la necesidad y en el desespero de empezar a utilizar este centro de armeros clandestinos para utilizar armas no detectables por el sistema de investigación sin embargo los cuerpos de seguridad llegaron aquí tenemos todo esto fue incautado solo en esa casa las miras telescópicas con miras telescópicas que han venido asesinando a nuestros guardias nacionales en Sucre en Baruta en Chacao opera esta banda estas son las armas algunas adulteradas otras en desuso que se llevan al centro para ser adecuadas partes de las armas incautadas aquí tenemos más partes para seguir armando clandestinamente armamentos para el asesinato armas largas para el asesinato de distintos calibres todo esto sin ningún tipo de permisología sin ningún tipo de legalidad y sin ningún tipo de justificación todo este armamento ni con un porte pues ni para tener munición ni una munición esto por supuesto esto si fue incautado en la casa del señor Carlos Llanes alias Camión el chistólogo de RCTV esto fue incautado en su casa miras telescópicas armamentos todos ellos sin ningún tipo de permisología ni porte alguno ni reporte al Estado y muchos de ellos adulterados para poder ser usados con fines terroristas aquí podemos ver esto fue en la misma casa de Prado del Este en la casa del señor Jake o Jack Streiner la cantidad de plomo los plomos y las balas que se arman y se convierten en proyectiles para sin ninguna posibilidad de hacerle seguimiento porque son de fabricación clandestina no tienen código no tienen trazado ser proveídas a estos grupos paramilitares fíjense la cantidad de armamento esto todo en una sola casa en una sola casa y aquí está por lo que lograron o por lo que los cuerpos de seguridad empezaron este procedimiento que fue el desespero que tenían ellos según además se deduce de la conversación en poder construir en poder construir esto que se incautó estos se conocen como supresores nosotros lo conocemos más comúnmente como silenciadores esto tiene como finalidad enmascarar el sonido para no poder detectar ni de donde se dispara ni con que calibre se dispara los francotiradores es la finalidad en el desespero de ellos en esta semana en poder construir con armeros clandestinos en el desespero de ese grupo de tráfico de armas proveedores de los paramilitares cometieron muchos errores y tuvieron que utilizar un armero distinto al que venían utilizando porque confiesa en otra conversación que luego mostraremos al país quien quienes se lo venía haciendo en semanas anteriores tuvo que viajar a México entonces contrataron al señor Jake y al señor Luis Raúl como se escucha en la conversación aquí están los supresores particular llamado de atención esta arma con su mira telescópica que se consiguió en la casa del señor Carlos Llanes alias Camión por cierto quiero decir al país que todos los elementos de la investigación denotan un vínculo directo de alias Camión con el chino de Aragua el señor Chen Han Juan disculpen mi mal chino mandarín chino mandarín que no es muy bueno pero en todo caso conocido públicamente por el país como el chino de Aragua que capturó el gobernador Tarek el Aysami con sus grupos de seguridad de estado en Aragua tiene nexos directos vale decir que este señor chino tiene vinculación directa con el asesinato del capitán Guillén Araque en el estado de Aragua que fue asesinado retirando una barricada para liberar a los vecinos con un rifle 22 con mira telescópica que salió positivo este es un rifle 22 con mira telescópica puede o no ser el arma pero sin duda la fabrican la poseen y la distribuyen y además conversan y se reúnen con el indiciado en el asesinato del capitán Guillén Araque que dejó además una familia hermosa era un extraordinario cumplidor de su tarea quiero decir Luis José pueblo venezolano de manera de manera muy responsable que todos estos señores tienen vínculos con sectores financiistas y actores intelectuales de la oposición venezolana es más me voy a permitir adelantar aun cuando en este momento se están realizando allanamientos y en las próximas horas seguirán otros allanamientos pero es conveniente que el país conozca esto y que lo sepa de una vez lo analizamos lo ponderamos y así lo decidimos como diputado como miembro de una fracción revolucionaria de la asamblea nacional y como fuerza política en esta fase histórica del país que pretenden inaugurar el terrorismo paramilitar lo han inaugurado así lamentablemente pero vamos con la fuerza de la paz del diálogo y la convicción democrática a derrotar estos elementos que están vinculados a un financiista que ya ellos mismos en sus conversaciones han venido declarando quien lo financia que casualmente ese que financia con su empresa que el país lo va a conocer en su detención en las próximas horas por tanto nos reservamos su nombre por algunas horas vive a dos casas a dos casas de un dirigente jefe de un partido opositor y se reúnen el que financia todo esto describo el chino traficante de armas agarrado en Aragua con un arsenal vinculado permanentemente a alias camión Carlos Llanes el chino indiciado en el asesinato del capitán Guillén Araqui Carlos Llanes distribuidor de armas evidente con todas estas pruebas que le he mostrado responsablemente al país con tres trabajadores por lo menos de armería que tienen armería clandestina para fabricación y adulteración de armas en sus casas el señor Luis Raúl Ramírez el señor Jack Strainer y uno que partió a México ellos han manifestado tener la capacidad de producir tres armas aproximadamente por semana cada uno de ellos con su silenciador con su mira telescópica y con todas las condiciones de clandestinidad e ilegalidad para no poder ser investigada el arma yo quiero recordarle con esta imagen al país como murió uno de los últimos miembros de la guardia nacional bolivariana que lo asesinaron en el estado de Mérida a través de francotiradores con miras telescópicas que disparan desde edificios aquí está la imagen de francotiradores que están siendo proveídos de armamento aprovisionados de proyectiles y como los últimos han venido siendo capturados andan apurados ¿verdad señor camión? que me está viendo señor Carlos Llanes andan apurados en proveer armas clandestinas de imposible detección por los cuerpos de seguridad de estado de estudios de balística y planimetría por ende han optado a este grupo y por ese desespero cometieron muchos errores fueron detectados y hemos podido neutralizar hoy o empezar a neutralizar esta red que es un brazo de la industria de producción de armas clandestinas que provee a los señores terroristas paramilitares que han quedado en los focos de esa guerrilla urbana de guerra urbana que llaman o llamamos eufemísticamente guarimba pero en realidad es el caldo de cultivo para la muerte el terrorismo y la violencia y aquí se lo estamos demostrando una vez más al país estos señores están privados de libertad los cuerpos de seguridad de estado están funcionando conjuntamente con la fiscalía general de la república y los tribunales de la república para por la vía legal detener esta situación ahora diputado para precisar porque estamos hablando de una situación bastante delicada todos estos elementos como usted los obtiene y precisar respecto también a la presentación de estas personas que usted está mencionando ellos admitieron estar realizando armando grupos para generar hechos de violencia o argumentaron algo en su favor o tal vez que hacen esto para algún beneficio personal que no tiene que ver con hechos de violencia en las calles ¿cuál es la versión que ellos ofrecen? Los procesos indagatorios que hemos tenido con las fuentes que por supuesto sin duda alguna por razones obvias las vamos a reservar por ahora es que ellos al ser allanados el día de hoy en la noche en la madrugada manifestaron que este tipo de armamentos ellos lo utilizaban para deportes o algunos temas aficionados bueno imagínate tú si esto es para deporte y aficionado este arsenal imagínate tú pero además a quienes se les consiguió este arsenal en la conversación con el señor alias camión el chistólogo de RCTV Carlos Llanes manifiestan que tienen armas de alcance de mil a mil quinientos metros para pegarle a una naranja esto además tiene algún vínculo con la investigación que se le ha abierto a algunos militares el día de hoy que el presidente Maduro anunció y que próximamente con los elementos en la mano con las pruebas en la mano porque que decir ante esto Luis José en tu casa 20, 30, 50 armas clandestinas más no se cuantas partes para fabricar armas clandestinas más miles de municiones adulteradas para ser fabricadas de manera clandestina que puedes decir tú sin embargo en este momento de pronto ellos pueden estarse enterando de algunas cosas por acá ellos están siendo interrogados en el marco de la indagatoria y el proceso el código orgánico profesional penal el proceso de ley que se está llevando adelante y bueno tendrán el derecho a explicar sin embargo yo creo que esto no admite prueba en contrario esto el país por eso bueno hemos tomado la decisión de enterar al país que está detrás esto es parte un eslabón del plan desestabilizador para generar las condiciones del golpe de estado esta es parte de la salida ya esta es la salida ya esta es la propuesta política que le han hecho al país señores como Leopoldo López como María Corina Machado embajadora alterna del gobierno panameño ante la OEA y como el señor Antonio Ledesma que han llamado de manera abierta a la salida ya pero además han defendido a ultranza esta vía violenta inconstitucional paramilitar que han venido siendo o se han convertido las guarimbas y barricadas para generar la muerte por la vía repito de la violencia y de estos armamentos que están siendo proveídos o por estos proveedores de armas ilegales ¿qué indicios llevan a las autoridades a allanar estas viviendas solamente llamadas telefónicas denuncias de algún vecino denuncias de algún sector político también relacionado a estos grupos ¿cómo llegan? ¿qué indicios llevan a las autoridades hasta esto? Hubo dos indicios fundamentales uno y se pudieron corroborar a nosotros los parlamentarios algunos vecinos de Prados del Este nos manifestaron haber visto desplazamiento y entrada repito yo creo que el apuro en ver que los grupos cada vez son menores y que deben ser cada vez más violentos los llevó a cometer errores y hacer algunos movimientos no usuales traslados de armamentos no usuales que llamó la atención de algunos vecinos que nos informaron esto además también llegó por vía de denuncia a los cuerpos de seguridad la información se cruzó y se procedió a el respectivo indagatorio investigación solicitud de allanamiento y bueno sorpresa miles y miles y miles de municiones armas silenciadores miras telescópicas rifles de francotiradores y vinculaciones con el chino de Aragua del señor Carlos Llanes y vinculaciones con algunos altos dirigentes de la oposición que el país en los próximos horas días va a conocer así como hace un año casi ya le denunciamos al país que el señor Oscar López Colina director del despacho del señor Capriles estaba legitimando capital lavando dinero de forma inusual y le demostramos al país factura hasta más de dos mil millones de bolívares que pagó este señor que ahora está protegido por el señor Capriles así le decimos hoy con toda responsabilidad por algo ese señor se fue a Miami no vino más ese mismo día el señor Oscar López Colina Oscar Genaro López Colina director del despacho hasta el momento que se fugó del país con la protección de Capriles del estado Miranda del gobernador ausente de Miranda hoy le decimos al país que este sector muy vinculado y lo denunciamos esa vez al uribismo las amistades de Leopoldo López con Uribe esa fraternal amistad o contubernio que han mantenido el señor López y Uribe el señor Capriles y Uribe al punto de llegar a proponerlo como asesor de seguridad en Baruta en Chacao en algún momento nos está dejando en Venezuela como herencia la incursión del terrorismo paramilitar en el cual el señor Álvaro Uribe Vélez alias Barito como le decía a su amigo carnal Pablo Escobar Gaviria la herencia de Pablo Escobar Gaviria y de Uribe es el terrorismo paramilitar que han instalado en Venezuela y que debemos con esta denuncia cumplir el único objetivo que debemos asumir todos los venezolanos que es un frente contra la violencia contra el terrorismo y contra el paramilitarismo uribista que tiene expresión en Venezuela en algunos dirigentes y que se ha escondido en esa mampara de la salida ya y del desespero de algunos sectores de oposición diputado tenemos que hacer una pausa muy brevemente a esta pregunta ha habido algún tipo de intervención de la policía municipal estamos hablando de Prado del Este policía municipal de Baruta o de la gobernación del estado de Anzuategui atrás de sus cuerpos de seguridad en allanamientos de incautación han tenido algo que ver se lo mencionó y se lo pregunto también porque en caso de Chacao incluso el presidente de la república hizo denuncias respecto a la participación de Poli Chacao directamente en hechos de violencia la policía de Anzuategui me imagino que fue un laxo mental porque la policía de Miranda donde nació usted donde gobierna donde gobierna un extraordinario gobernador que es Aristóbulo Isturi aquí en Miranda donde tenemos un gobernador ausente y cómplice además de estos temas por supuesto que ellos no han participado ni en manifestar la denuncia ni los hechos inusuales ni mucho menos confrontarla o allanarla por el contrario la información que tenemos que es pública y notoria que el mismo presidente Nicolás Maduro ha denunciado es que se han comportado como un soporte logístico para este aparato de terror para este aparato paramilitar incluso se han detenido funcionarios activos de estas policías comandando y coordinando logísticamente las barricadas las guarimbas y la destrucción violenta de bienes públicos como el metro de Caracas como la el INAC la institución del INAC adscrita al ministerio de transporte aéreo y acuático han estado presentes funcionarios de estas policías como Polichacao y Polibaruta ¿por qué Luis José? bueno entiendo que vamos a un corte pero importante conversar con el pueblo venezolano de la trascendencia de utilizar esta denuncia para la reflexión y para detener este modo de hacer política que han inaugurado en Venezuela estos grupos violentos sin propuesta política que no dejan ir a los niños a las escuelas que le cierran el paso a los pacientes cardiovasculares o de insulina y que no tienen ningún tipo de consideración con la tranquilidad y la paz del pueblo venezolano que detrás de todo esto hay un ejercicio terrorista paramilitar y aquí están las primeras pruebas de este peligroso grupo que ha empezado a ser neutralizado que opera en el este de Caracas así es bien diputado tenemos que hacer una pausa hay otros elementos que también vamos a estar conversando con usted a propósito de una serie de denuncias que han sido presentadas el día de hoy una de ellas desde el estado de Mérida vamos a hacer la pausa antes le recordamos esta información hoy el tribunal supremo de justicia a través de su sala constitucional sancionó con prisión de 12 meses al alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos por desacato una decisión del máximo tribunal asimismo el fallo ordenó el cese de Ceballos como alcalde de la ciudad de San Cristóbal a continuación le vamos a dar lectura del fallo por parte de la magistrada Gladys Gutiérrez presidenta del máximo tribunal de la república de las actas del expediente y de las exposiciones de las respectivas representaciones de los intervinientes este tribunal supremo de justicia en sala constitucional administrando justicia en nombre de la república bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara el desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar que esta sala dictó el 12 de marzo de 2014 mediante sentencia número 135 con efectos extensivos del ciudadano Daniel Ceballos alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira de acuerdo con lo establecido en decisión del 17 de marzo de 2014 signada con el número 137 con relación al valor de las pruebas promovidas esta sala procedió a su examen y se pronunciará expresamente en el extenso del presente fallo sanciona al ciudadano Daniel Ceballos a cumplir 12 meses de prisión más las accesorias de ley por la comisión del referido de sacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales y en consecuencia cesa en el ejercicio del cargo de alcalde del municipio de San Cristóbal del estado Táchira dentro de los 5 días siguientes se publicará el extenso del presente fallo es todo amigos 10 40 minutos de la noche muchísimas gracias por seguir en sintonía de venezolana de televisión en este espacio un programa especial que hemos preparado a propósito de una serie de denuncias que ha traído el diputado Andrés Eloy Méndez diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela ha presentado una serie de imágenes que revelan bueno como un grupo de personas ha estado fabricando armas incluso para ser utilizadas en hechos de violencia así lo ha denunciado el diputado Andrés Eloy Méndez sin embargo hay otros elementos que digamos un poco para poner en contexto lo que está sucediendo también quisiéramos mencionarlo reflejarlo y la reflexión del diputado Méndez sobre esto uno de ellos es el tema de la afectación del servicio eléctrico en nuestro país hoy el ministro para la energía eléctrica Jesse Chacón informó que el incendio en el parque nacional Guaraira Repano afectó dos líneas de transmisión eléctrica 230 que abastece a las subestaciones de distribución en el Conde de Licias Punzenas y Anauco correspondientes a los sectores del centro norte de la ciudad de Caracas afirmó el ministro que el incendio pudo haber sido provocado y ya las autoridades realizan las investigaciones para determinar cómo se llevaron a cabo estos hechos vamos a escuchar al ministro ¿qué ocurre con esto? al producirse este incendio las dos líneas de 230 que abastecen esa subestación y de allí las subestaciones de distribución el Conde de Licias Punzera y Anauco entran en falla y se ven afectados todos los sectores del centro norte de Caracas desde la Candelaria hasta la Florida San Bernardino una parte de la Florida Sabana Grande toda la parte de 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 Maripérez Sarría y toda esta toda esta región norte que limita con el hábil inmediatamente con Cuerpo de Bomberos comenzamos los trabajos y a partir de las 4 de la mañana nuestros trabajadores de Corpolet están tratando de restituir el servicio ya no por la vía al subterráneo sino con unas líneas aéreas que colocamos que ustedes ven detrás de nosotros esperamos que al mediodía tengamos nosotros el el servicio restablecido por por este mecanismo la forma en que ocurre el hecho nos hace nosotros suponer que el hecho fue provocado primero porque existen solamente dos dos elementos en Caracas que reciben la línea de transmisión de 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 aquí del Guaraira Repano como le dije una en el Marqués donde hubo un incendio a las 6 de la tarde y pudimos controlarlo y la otra aquí en este sitio si ustedes van desde aquí hasta el Marqués no han conseguido otro incendio únicamente fueron focalizados en los dos sitios donde están las dos únicas subestaciones 230 del sistema eléctrico nacional bueno allí las declaraciones del ministro Jesse Chacón esta situación originó entre otras cosas afectación también de la línea 1 del metro de Caracas fue solventado en horas de la mañana sin embargo fueron evidentes las consecuencias de esto durante la jornada otro hecho importante fueron las declaraciones que ofreció el ministro Miguel Rodríguez ministro de ambiente y es que población merideña fue agredida indirectamente luego de que violentaran la tubería de la planta de potabilización Enrique Borgoin colocando litros de gasoil el ministro Rodríguez informó que gracias al protocolo de trabajo de la planta identificaron a tiempo el hecho evitando que el agua contaminada llegara a los hogares merideños esto fue lo que dijo el ministro pero a todas luces se trata de una acción macabra de una acción premeditada entraron a nuestra tubería la que llega antes de la planta de tratamiento perforaron la tubería y allí pueblo venezolano pueblo merideño debieron haber vertido solo en ese momento por lo menos medio tambor de gasoil es decir más de 100 litros por lo menos que es la concentración que nos da una vez que paramos planta tomamos muestra y agarramos la concentración que allí tenía imagínense ustedes de lo que se está hablando que iba a pasar si los merideños abrían el grifo el domingo en la noche el lunes en la mañana que iban a decir que los estamos contaminando con agua bueno ayer las declaraciones de Miguel Rodríguez el ministro de ambiente dos hechos importantes el caso del área metropolitana de Caracas el incendio que a juicio de las autoridades pudo ser provocado en el parque nacional Guareira Repano la afectación de la línea 1 del metro de Caracas y ahora también esta situación en el estado de Mérida afectación del sistema de distribución de agua dos elementos que quisimos presentar para comentarlos junto al diputado Andrés Eloy Méndez cómo comprender todo esto en medio de los acontecimientos en medio de tantos hechos a veces uno tiende a confundirse ya no digamos dar contexto suficiente a lo que está aconteciendo cómo explicarlo claro Luis José fíjate que es importante es pertinente entender de que esto es un mismo guión es parte de un mismo guión de una misma película terrorífica son actos terroristas todos el terrorismo es el ejercicio de acciones violentas para imponer mi pensamiento político terrorismo político así lo define y así lo reconoce el mundo entero pregunto yo ¿qué es incendiar las subestaciones eléctricas y sus entornos? ¿qué es contaminar agua que va a ser consumida por una población además tan digna y caballerosa como la población merideña? ¿qué es colocar armas de fuego en manifestaciones para matar civiles y militares? terrorismo son tres hechos que generan terror o pretenden generar terror en la gente y que tienen un impacto en nuestros niños en nuestros adolescentes en su estabilidad y en su tranquilidad emocional un impacto en nuestra economía que está en plena guerra económica y sin embargo bueno respondiendo con toda su fortaleza y el presidente maduro y su equipo económico tomando decisiones para seguir fortaleciendo una economía que ya tiene más de 420 mil millones de dólares de producto interno bruto pero que requiere un orden económico y también un impacto ambiental dolorosísimo más de 5 mil árboles han sido talados en este país producto de las guarimbas y del terror de esta gente y ahora incendios el daño a estos masas de agua que vienen a hacer necesitan ser consumidas o necesitan consumir la población venezolana bueno son actos terroristas son actos que pretenden infundir terror son actos repito del cual debemos responsabilizar a este sector de la oposición que pretende generar las condiciones para una intervención para una injerencia internacional que ya ha sido derrotada por la dignidad latinoamericana y por todos los mecanismos de integración de este continente y la inmensa mayoría de los países del mundo ahora diputado hay otros datos tenemos poco tiempo pero queremos mostrar en la medida de lo posible lo que tenemos las declaraciones del gobernador del estado de Mérida hoy son bastante alarmantes respecto bueno en parte a lo que usted ha denunciado el uso de francotiradores en protestas manifestaciones que terminan en hechos de violencia y que son convocadas por sectores de oposición vamos a escuchar lo que dijo Alexis Ramírez sobre este tema pero también acerca del tema de la contaminación de agua allá en los embalses del estado de Mérida en la madrugada se me informó el presidente de agua de Mérida que detectó en el agua que tomamos todos los ciudadanos acá del municipio Libertador detectaron allí algunos elementos pesados en el agua porque nosotros estamos chequeando es de rutina el chequeo permanente del agua y se detectó trazas de gasoil en el agua de Mérida y nosotros sabemos muy bien que estos son acciones terroristas que ya ahora en la planta del Vallecito fuimos allá donde se capta el agua y efectivamente habían vaciado una garrafa de gasoil en el agua que tomamos los merideños bueno ahí está la denuncia del gobernador de Mérida y lo que ustedes van a observar lo están observando en nuestras pantallas esta pantalla grande que tenemos aquí atrás son imágenes que fueron presentadas también por el gobernador de Mérida Alexis Ramírez y que muestran a un grupo de personas haciendo uso de armas de fuego desde terrazas en edificios allá en Mérida la capital del estado Mérida justamente el diputado Andrés Eloy Méndez tenía algunas fotografías que allí fueron captadas son imágenes alarmantes y bueno entre otras cosas parte de las consecuencias de todo esto el asesinato ayer de funcionarios de nuestra guardia nacional bolivariana diputado como tú decías Luis José y comentabas el análisis en contexto el análisis holístico si venimos de cuatro procesos electorales que es la ruta democrática para dirimir las diferencias si venimos además de un triunfo creciente de la fuerza bolivariana si el país votó por el socialismo el país en pleno opositores y revolucionarios bolivarianos tienen derecho a la paz tienen derecho a un orden económico a un orden político a un intercambio justo de bienes y servicios en un mercado equilibrado controlado tienen derecho también los venezolanos a una oposición democrática a líderes que no promuevan este tipo de cosas y sean llamados a las inderes y a la constitucionalidad pero también como lo manifiesta Bolívar en el famoso documento del manifiesto de Cartagena ante estas actitudes violentas el Estado debe ser muy firme para garantizar la paz de ese noventa y tanto por ciento de venezolanos que rechaza estas actitudes como métodos para hacer política estos son cuerpos extraños que por vías de intervención se pretenden incorporar al cuerpo social político venezolano para tratar de someternos por terror por quemar camiones o pedevales o bicentenarios pretenden cambiar la conciencia hoy colectivizada de la paz y la democracia que hay en el pueblo venezolano y nosotros por supuesto que ante este hecho reivindicamos el alto nivel de conciencia que ha sembrado el comandante Hugo Chávez este proceso hermoso en la inmensa mayoría del pueblo venezolano que sigue venciendo con la paz y con el diálogo de nuestro presidente dialogante hay que destacar que el presidente Maduro llamó al diálogo desde el primer día de su triunfo y tendió su mano hasta el mismo señor Capriles que Barbados se apareció allá por su voluntad en Miraflores pero fue atendido con respeto a los alcaldes de oposición al mismo señor Ceballos hoy exalcalde del Táchira de San Cristóbal también se le dio el derecho de palabra que más diálogo que más conversación ah pero salen entonces con el puñal de la violencia del terrorismo y que propone este país desde las llamas el humo los francotiradores de las guarimbas que propone este país ese sector opositor esa ruta bueno esa ruta hay que conjurarla con toda la energía del Estado y por eso el Parlamento los parlamentarios estamos no solo dispuestos a denunciar y a enterar al país de toda esta situación para conjurarla sino también a activar los mecanismos legales y constitucionales que tengamos que hacer con la conducción de nuestro presidente Diosdado Cabello Rondón en la Asamblea Nacional la Junta Directiva el Parlamento para apoyar al presidente constitucional y legítimo y a todas las entidades del Estado de Derecho a la paz del pueblo venezolano a la concordia del pueblo venezolano que hay que decir que al margen de esta violencia que cada vez es más recalcitrante más de mayor odio también hay que decir que cada vez son menos cada vez están más aislados cada vez tienen más el repudio como en estos días comentó nuestro canciller Elías Agua de manera muy sabia sepan los guarimberos y terroristas venezolanos que cuentan con el repudio no solo del pueblo venezolano sino del mundo entero que ya se ha expresado Venezuela bueno no es Ucrania en Ucrania metieron francotiradores asesinaron gente ya quedó demostrado que fue la oposición quien condujo esto para dar un golpe para seguir con el intervencionismo aquí hay un altísimo nivel de conciencia y una solidez de nuestras instituciones que ha sido demostrada en el uso proporcional y diferenciado de la fuerza que han tenido nuestras instituciones armadas tanto la fuerza armada como la policía nacional bolivariana un trato ejemplar a esta violencia terrorista desatada por allí hay la presunción de que un pequeño porcentaje un 0,2% de quienes han sido desplegados pudieron haber caído en un exceso bueno ya están detenidos esa excepción confirma la norma de como está actuando el estado venezolano pero no le vamos a permitir a estos señores violentos a estos fabricadores de armas clandestinas a estos financiistas a estos sectores de oposición extremamente violentos y a los otros que hacen silencio cómplice que pretendan imponerle a los venezolanos el desasosiego y el terrorismo paramilitar como modo de hacer política en nuestro país bien diputado tenemos ya que despedir sin embargo quisiéramos presentar para quienes se incorporan tarde a esta transmisión nuevamente el audio que consignó el diputado Andrés Eloy Méndez y que muestra dos personas conversando acerca del manejo de armas de fuego que estarían siendo utilizadas para algunos hechos protestas de grupos opositores en nuestro país con esta llamada telefónica nos despedimos creo que está de más mayores comentarios ya el diputado ha hecho lo suficiente sobre los mismos muchísimas gracias por habernos acompañado dejamos nuevamente este audio un poco para también la reflexión de los venezolanos ¿Aló? ¿Aló? Ajá Dime Mira Raúl el juguete ya sabes que es ¿no? Ajá sí y no lo vamos a repetir entonces fíjate tú yo tengo lo que va en la punta que se enrosca o sea que sería la misma la misma rosca que hay que hacerle pues ¿Ok? ¿Ok? ¿Hay posibilidades? Claro, claro ¿Ok? Dime cuánto cuánto te tengo que dar y para cuándo lo tengo listo Déjame déjame primero cuadrar el material ¿sí? Pero no tienes no tienes como para hacer mira honestamente si hay posibilidades son como tres yo tengo un torno trabajando pues ¿Qué crees tú más o menos en cuánto en qué tiempo estaría listo eso? No se hace en una semana estaría listo Ok óyeme yo tengo como te digo igualito que un silenciador de un carro igualito Bueno me imagino Lo mismo lo digo que lleva más precisión lleva las las rocas Es una arandela que lleva varias arandelas con huecos diferentes ¿no? No, no, no yo no lo hago sin eso Vamos a hacerlo Nada más lo ha visto tú en Misión Imposible Ahora una cosa mira este ¿Cuánto me vas a cobrar? No, no es que no te puedo dar precios hay que ver de qué largo qué tanto lo quieres tú que no suene no sé que no suene nada Sí, no la idea es que no suene nada es que de hecho de hecho yo los he tenido en mi marca Acuérdate que eso le quita potencia al a la broma de eso ¿oíste? Sí, sí me imagino no, pero cuando tienen un poder así si el bicho tiene vamos a suponer 1500 metros fijo bueno no te puedes poner a dar a ninguna naranja 1500 porque no le vas a dar porque le pica potencia pero por lo menos efectivo a 1000 por lo menos de verdad que se necesita urgente yo tengo quien vende esa vaina también ¿oíste? ah bueno pero bueno pero lo tienes sí, yo tengo quien vende esa vaina oye me ganes de sus reales y me dices ¿cuánto vende? no, que venda los bichos completos los bichos completos ¿el juguete completo? sí, el juguete completo bueno eso está bueno eso no es malo pero tiene que estar alejadito porque la vaina no es no es juego sí, sí eso es tiene mucho cuidadito eh, Carlos 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 Llanes a mí me dicen camión yo trabajé en Radio Caracas en Cuéntame ese chiste sí tú no eres el que tiene el candadito sí entonces tú me conoces ah yo te he visto por Santa Mónica con brazos felices ah bueno está bien entonces soy yo vale pues vale pues en fin chao pues está bien